El CIAI, concentradísimo, se viene Pachano, todo por empatar, ¿eh? Vamos, preparados, listos, mira quién es y qué está haciendo. Mira, o sea, bueno, ay no, es que claro, lo que está haciendo se ve, mira, mira un poquito para acá. Mira quién es, está bueno. Se ríe. Preparados, listos, vamos Pachano, Rodri no ya, hay que darlo todo ya, dale. ¿Quién es y qué está haciendo? Drácula. Sí, sí, está bien. ¿Y qué está haciendo él? ¿Qué está haciendo? ¿Eso? ¿Está pinchando? Ay, está bien como no hace, Rodri, ¿eh? Sí, está bien, está bien. ¿Quién está con una...? ¿Qué está haciendo? ¿El reloj de arena? Ay, 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 a ver. ¿Qué está haciendo? Está comiendo una manzana. A ver. Pero hace la acción. Parecido, a ver, a ver, a ver. Está cortando. Claro. ¿Una? ¿Qué? ¿Una? ¿Qué? Un pomelo, una naranja, un zapacho. ¿Qué está haciendo? ¿Una? ¿Cortando qué? ¿Qué? Claro. ¿Qué cosa? ¿Una piña? ¿Qué? ¿Sí? ¿La piña? ¿Con qué? Ah, una nana. ¡Bien! ¡Bien! ¡Me muero! ¡Premio para los dos socios telefónicos! ¡Mirá! ¡Para Mónica de Montegrande y Pedro Renzo de Mataderos! ¡Pero Drácula cortando una naranja! ¡Por fin llegó la solución definitiva contra goteras y filtros! ¡Mándale un beso a Cecilia Milone! ¡No! ¡Sí! ¡Ay! La nueva supercapa... La nueva supercapa...